... Mirá, lo único que quisiera decir es que Pedro amaba este partido. Es militante de toda la vida, de la juventud radical, candidato varias veces. Y, ¿qué te puedo decir? Estoy orgulloso de ser radical y no puedo hablarte, soy sincera, estoy muy emocionada. Pero para que él pudiera dedicarse, la familia siempre debe acompañar. Y sí, la verdad que sí. Ha estado siempre con toda la familia acompañándolo, militando siempre, militando siempre, permanentemente. ¡Gracias!